Con la presencia de 90 escritores y artistas nacionales y extranjeros, la tercera edición del Festival Letras en Tepic rendirá homenaje al poeta Alichu Macero. Adolfo Castañón, Alberto Ruiz Sánchez, Benito Taibo, Guadalupe Loaesa, Juan Villoro, Natalia Toledo, Luis Jorge Bone, Emiliano Mongue, Margo Glanz, Silvia Molina y Tiare Escanda son algunos de los autores que se darán cita. Entre las novedades de esta tercera edición destacan un proyecto nuevo que tenemos denominado el Festival Va a Trescuela, en el que una docena de escritores van a visitar primarias, secundarias y preparatorias públicas de Nayarit el viernes 2 de febrero para encontrarse con nuevos lectores. Se contempla ofrecer al público un panorama de la literatura contemporánea escrita en español y brindar un día de actividades literarias lúdicas para los niños y jóvenes. Desde hoy, las puertas de Nayarit están abiertas a todos para vivir y disfrutar del Festival de Letras en Tepic, que estoy convencido contribuye a generar una mejor sociedad, ciudadanos libres. Un propósito elemental de este festival es generar hábito por la lectura. Nosotros, como gobierno, queremos desde luego contribuir a que esto sea posible. Sobre las actividades por el centenario Alicho Macero, se hará una gran difusión de su obra en toda la entidad con una recopilación de sus poemas en donde la actriz Margarita Gralia y el escritor Carlos Martínez Plata hablarán sobre el autor originario de Acaponeta. El festival ha marcado un punto importante dentro de la expresión cultural en nuestro país. Es la reunión de escritores, más que la exposición y venta de libros o la reunión cultural en las ferias de libros. Es la lectura, es el encuentro de los escritores con públicos lectores, que es la primera vez que tienen ese contacto. Y la verdad, los otros dos festivales han sido un éxito, no solamente por su proyección nacional e internacional, sino también por el impacto que localmente han tenido para la promoción de la lectura. El festival busca consolidarse como un evento literario de primer nivel que contribuye a la promoción turística de Nayarit. La tercera edición del festival se llevará a cabo del 2 al 5 de febrero con seis días de actividades. Con información de Manuel Bello e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.